Hola Víctor, ¿cómo estás? Un buen día para la audiencia. Qué inoportuno, ¿no? Los dichos de este personaje. No, sí, la verdad. Justamente acabamos de celebrar 30 de mayo el Día de la Donación y este año como nunca se sumaron tantas, tantas voluntades festejando y celebrando la posibilidad que tenemos todos los argentinos de participar de este sistema que es altruista, que es voluntario, que es equitativo, que es transparente, esto está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la transparencia del INCUCAE. Así que bueno, sorprende, sorprende realmente que se me está con estos temas. No sé, justamente un diputado estaba revisando recién el 30 de mayo del 2018 el Senado le dio media sanción a la que hoy conocemos como Ley Justina, por unanimidad. Y el julio siguiente, julio del 2018, la Cámara de Diputados le dio la sanción definitiva también por unanimidad, o sea que los representantes de todos los sectores políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados por unanimidad dicen que la donación tiene que ser altruista, voluntaria y que la compra y venta de órganos es un delito, ¿no? Así que bueno. Está tipificado... ¿Qué más despide después de todo? Claro, no, pero precisamente está tipificado como delito la venta de órganos. Exactamente. No se puede estar avalando justamente un delito, ¿no? Exactamente, siendo diputado de la Nación, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo creo que esto nos tiene que servir para reafirmarnos en nuestra defensa de lo que es un sistema equitativo, ¿no? ¿Qué pasaría si lo dejáramos librado al libre comercio, no? Claro. Realmente sería un terreno feroz, digamos, de el que tiene posibilidades se trasplantaría y el que no las tiene, no es solo que no se trasplantaría, sino que además se vería en la posición de tener que desprenderse de una parte de su cuerpo por necesidad, digamos. ¿Qué pasaría si hoy en la Argentina tuviéramos la posibilidad de vender un órgano? Cuando decimos un órgano, en realidad es un riñón, porque no se puede vender otra parte de tu cuerpo sin morir, ¿no? Es un riñón, estamos hablando de eso. Pero ¿quién sería el que se desprenda por dinero de una parte de su cuerpo? Y el que no tiene otra posibilidad de nada, ¿no? Entonces, ¿cuánta inequidad y cuánta injusticia habría en eso? Habla de libertad, pero en realidad el que no tiene nada no es libre para elegir en muchas ocasiones, ¿no? Totalmente, en todo caso una libertad selectiva. Ahora, desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, dijeron que esta propuesta es absolutamente inviable. Exactamente. O sea, no solamente que es condenable lo que dice, sino que también lo que propone es inviable. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, por eso digo que es inoportuno y pienso también lo enmarco, tal vez en un posicionamiento que quieren hacer algunos políticos de cara a su carrera, digamos, a captar la atención, ¿no es cierto? Qué lástima que lo capte, habiendo tantos problemas reales en la Argentina, que capte la atención con una cosa que está muy encaminada a nuestro país, realmente en la región es... La ley nuestra es un modelo para la región y sobre todo el sistema operativo del INCUCA, que se llama Sintra, ha sido destacado por la OPS y por la OMS como un ejemplo de transparencia, de claridad para toda la región latinoamericana, ¿no? Pablo, ¿qué tal? Buenos días, Fedra Venturini le habla. En este caso, obviamente, la gran desventaja de esta propuesta que es no solo inviable, sino también que deja afuera personas que no tienen la posibilidad de acceder de forma monetaria a un órgano que es vida. Por supuesto. Cabe aclarar de que Carlos Sorati, presidente del INCUCAI, dijo, el sistema de órganos funciona con confianza y, de hecho, si no me equivoco y si puede corregirme, Entre Ríos es una de las provincias que más ha realizado hablaciones y donaciones de órganos, ¿no? Sí, exactamente. Entre Ríos, de acuerdo a la cantidad de población que tenemos siempre, ¿no? O sea, va en proporción a nuestra población, que es poquita, pero el índice de donación se calcula sobre millón de población. Sí, sí, Entre Ríos siempre ha mostrado ser una de esas provincias, por haber empezado quizás antes que la totalidad, ¿no? Con un grupo muy reducido de provincias que hace mucho tiempo empezó a trabajar. Hablamos de, yo digo, los cinco grandes de la donación, ¿no? Porque son Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, ¿no? Incluyendo también la capital federal. Empezamos a trabajar en una época en que se hablaba muy poco de esto. Bueno, hoy ese trabajo constante y permanente y que ha ido creciendo nos pone en una situación tal vez de un índice. Lo mejor en realidad, porque esto no es una carrera en contra de, digamos, qué provincia es mejor y qué provincia peor, lo mejor sería que la Argentina se emparece más todavía, ¿no? Porque las listas son nacionales y entonces si cada provincia aportara un buen índice de donaciones sería mejor para todos nosotros, ¿no? Claro. Claro, justamente se está buscando crear conciencia en cuanto a la donación y aparece una propuesta de un off-sider de la política que, bueno, ahora es devenido diputado nacional, pidiendo justamente o mostrándose a favor de la venta, ¿no? Realmente es, qué sé yo, la verdad, no sé cómo calificarlo, pero asusta, ¿sí? Como vos bien señalaste, ¿no? Asusta que aparezca el dirigente político así. Quizás habría que decir oportunismo, ¿no? Oportunismo político, tal vez, creo yo. Sí. Sí, lo que es preocupante es verlo desde la figura que él, desde el cargo que él desempeña, ¿no? Claro. Como diputado de la nación, él puede tener una opinión, pero en realidad él... Van a pedir usted desde el INCUCAI, ¿se podría pedir o solicitar, en todo caso, digamos, alguna acción por parte de legisladores o de bloques mayoritarios para que sea una condena, digamos, que vaya más allá? Es decir, ¿ponerlo en su sitio realmente a este diputado? El INCUCAI ya tuvo una expresión oficial y la podemos ver en todos los medios, es muy clara, y todas las jurisdicciones estamos de acuerdo, cuando digo jurisdicciones son las provincias, ¿no? Sí, sí. Y la Ciudad de Buenos Aires estamos de acuerdo en esa postura, y creo que es suficiente. Después, la sociedad se está encargando ahora de un poco de castigarlo, ¿no? Sí, claro. Estamos viendo desde todos los sectores las respuestas a esto, así que creo que no va a tener más trascendencia que esto, ya, como se decía, es su propuesta totalmente inviable. Disculpame, Pablo, pero está buscando esto, ¿no? Visibilidad, que hacía de mediatizarse a sí mismo. Hablemos de él, ¿no? Sí, que hablemos de él, sí. Pero creo que le puede jugar un poco en contra, ¿no? Porque hace a sus mismos seguidores que, bueno, él encarna esta cuestión de luchar por la libertad. Acá hay una visión engañosa de la libertad, ¿no? En la libertad como los límites que le imponen a los demás, como bien decía Fedra, ¿no? A la gente que no tiene nada, ¿no? Que no solo no se va a poder trasplantar, sino que en ese caso, si esto fuera posible, se vería tentada a desprenderse de una parte de su cuerpo para poder subsistir a veces, ¿no? Eso sería lo más inequitativo del sistema, así que esto no va a suceder, y esto va a pasar como una tormenta mediática y nada más. Pablo, por mi parte, mi última pregunta. Obviamente, a partir de la ley Justina, que recordamos a la audiencia, especifica que toda persona mayor de 18 años es considerada donante, a menos que manifieste lo contrario. ¿Considera que a partir de la ley se ha incrementado la cantidad de donantes voluntarios en el país? Bueno, tuvimos los primeros números después de sancionada la ley, ¿no? En ese primer tramo, unos meses, subió el índice de donación en forma concreta. Después vino el tema de la pandemia y no nos dejó comparar, digamos, seguir ese crecimiento, porque la pandemia realmente fue un azote que sufrió no solo la donación de órganos, sino un montón de actividades, ¿no? Y de realidades en Argentina y a nivel mundial. Así que, cuando vuelva todo a la normalidad, que está volviendo, gracias a Dios, las terapias intensivas están ahora muy desahogadas, digamos, vamos a poder seguir comparando los números. Pero sí, en el primer tramo, después de sancionada la ley, se vio un crecimiento de las donaciones, sí. Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros, ¿eh? No, por favor, a ustedes, gracias por tener este tema siempre en la agenda y poder acercar a la gente de información, ¿no? Hasta cualquier momento. Muchas gracias.